Bien, ahí es el equipo del Real Estelio, hombre. Estabas en bancado, mano. Le mete el profe, la oportunidad que tuviste, la metiste y le diste la victoria al equipo del Tren del Norte. Sí, gracias a Dios, venimos trabajando de la mejor manera. Se me dio la oportunidad, pues, salió el gol y... Bueno, lo importante es que ese triunfo le favorece, porque el Ferretti los estaba empatando en estos momentos en puntos y saliste como salvador del equipo. Sí, sí, sabemos que el profe plantea algo y nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera. Sabemos que siempre tenemos que sumar de a tres, se nos dio la oportunidad de ganar y ahí están los tres puntos. ¿A quién le dedicas el duele? A mi madre, hasta su punto, que siempre mira los juegos. ¿Vos sos sobre el dueño? Sí, eso mismo. Ok, aquí te voy a entregar la calcomanía de Balón Nica. Gracias, gracias. Para todos los jugadores del fútbol nicaragüense. Enseñala ahí para que miren que ya estás como parte del archivo de Balón Nica y felicidades, hombre. Gracias.